¿Qué tal amigos de Noticias Televisa? Un nuevo frente frío estará provocando bajas temperaturas para los estados del norte de la república. Tenemos la norvena tormenta invernal de la temporada que se suma con la entrada más prioniente del océano pacífico y estarán generando lluvias fuertes sobre los estados del noreste del país. En el noroeste mínimas de 7 para Chihuahua, 11 en Ciudad Juárez. Mazatlán con lluvias se va a los 25, en Durango ya no van a estar esperando precipitaciones. Están amaneciendo con una temperatura de 10, alcanzando máximas de 24, hasta 33 los terortios en Mexicali. En el noreste del país sigamos a estar esperando lluvias fuertes, Monterrey se va a los 20, Zacatecas amanece con 7, 9 con mínimas para San Luis Potosí. Desde Matamoros hasta Tampico, máximas entre 24 y 26. Centro-Norte también con probabilidad de precipitaciones. En Guadalajara se van a los 22, amaneciendo con 9. Mínimas de 9 también para Aguascalientes, 8 en Querétaro y Guanajuato, 7 en Pachuca y Tlaxcala. En la Ciudad de México, mínimas por debajo de los 12 grados, alcanzando máximas de 23. Lluvias fuertes para Toluca que amanecen con 5, 8 como mínimas para Puebla. Cuernavaca, Chilpancingo se van a los 30, máximas por encima de los 31 para Ixtape, para Acapulco. Y en el sureste del país, lluvias en Villahermosa, Veracruz se va a los 27, 28 como máximas en Oaxaca, 31 para Tuxa Gutiérrez. Y en la península de Yucatán, máximas entre 28 y 34 grados. Hasta aquí, por el tiempo. Muchas gracias.